¡Suscríbete al canal! 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 van a hacer, yo nunca me he hecho estas cosas, pero te han soportado otros dolores más fuertes, más tremendos, que no aguante eso, no, y de hecho la mujer me dijo, ay llevaron unos piquetitos, digo, ¿apoco ya?, ya, no sentí, no, no, no sentí, se huele un poquito más, y ya me resuelve un poquito más y ya, entonces ya se empecé a sentir unos jaloncitos, pero aguantadores. Hola, hola, vamos a poner chicas trans, chicas, vamos a un restaurante a cenar, a comer, cenar, ¿podemos pasar?, vamos a llegar a la playa Miramar, ya estamos aquí instaladas, vamos a instalarnos, ahorita vamos a instalarnos con los hombres, los chicos buena onda. con la película, el saludo de Selena, de Selena vive, ve, cuando iba llegando como te sientes en el malecón ay, me siento de lo más nice realizada realizada, todos somos juntos juntas yo se la cree, se la toma en serio se la toma en serio se la toma bien en serio se la toma bien en serio ay no, que barbaridad y 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 yo si entro pero no me sé muy bien el tour lina cual es la necesidad lina? y de que? vamos a conocer pasándolo bien tranquila a ver que onda a ver que pasa andamos todas temerosas por donde? por donde? tu te lo sabes por allá? tu te lo sabes por allá? no yo nunca he entrado son huesos no manches por donde te lo sabes? por allá por donde entramos aqui de las escaleras que onda? huele horrible huele y aqui que paso? que es? se aparece una señora una mira por aqui por aqui por aqui aqui estan cual es una escalera? por allá por el otro lugar? si aqui 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 el montado que? la planchada jay! lina como te sientes lina? ay no me siento como atrapada en los ochentas en los ochentas no se que año pero el hospital funcionaba como hospital psiquiátrico y como es un hospital psiquiátrico funcionaba y estaba cerca de la playa por eso lo hacían con el paciente como era un hospital psiquiátrico para que los pacientes salieran a relajarse al mar al mar y este es un piso? ya mira que esta si es por aqui es que donde? es que no me acuerdo muy bien tenemos que salir un pato sin hambre es aqui entonces era un psiquiátrico si era un psiquiátrico y acá hay alberca la alberca wow wow la albercononona mira como esta la alberca ahi metian a todos los como a los loquitos los pacientes a los pacientes hacer ejercicios la alberca no hacían a los pacientes ejercicios esta gigante me siento agarrado con el titanic como? me siento agarrado con el titanic la alberca que opinas lina de que andemos en un ex psiquiátrico? ay no pues a todas andamos bien temerosa la alberca la alberca la alberca la alberca Con la Eddie, con la Vicky Rupert, con la Chelsea Smith Andamos aquí arreglándonos porque la policía Estaba allá afuera la policía y tuvo unos chingos que estaban aquí teniendo Crucing, el Crucing Aquí hay mucho Crucing Entonces lo detuvo la policía, no es que dejar pasar Pero entonces andamos aquí grabando, sigamos Chica, cuéntanos más de la historia Es que yo creo que cerró en 1984 89, algo así La verdad de fecha sí, eso no sé, pero Yo lo único que sabía, porque como yo soy fisioterapeuta Incluyo mucho en lo que es así La historia de la alberca De la alberca, de que les daban a hidroterapia Ah, sí No me voy a la venta, como las estareas, como Marimar Mira, hola, mamá, antes vayas, el close-up Hola, madre que mía Ay, venganse por acá, rotos O este, yo no me los quejo, el camino está acá, a este lado Ay, vamos a otro Pero vamos a conocer más, rotos Aquí es la bajada ¿Todo es lo mismo? ¿Como loca aerolínea? No, imagínate, loca y por eso no es Aquí donde está la cosa esa ¿Qué? La morgue La morgue ¿Qué es eso? Diga, es una... Esa, quírala, ahí está adentro Por eso tenían tapado aquí, yo lo vi Y tenían, quitaron los bloques ¿Pueden salir aquí? No, ahí está, la morgue, abajo Sí, yo tengo... ¿Vamos? ¿Ves por aquí? Loca Tú vente con esta Tú graba Vente, chú, Jota Bájense Huele, huele a pipí Huele a pipí Vamos Dale Mientras tú veas lo que tú vas a grabar, yo quiero los ojos Esa me gusta chetona, pues Venga, venga, Jota Jota, venga, Jota Jota, de veras, sí Avancen, 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 niña Y aquí abrieron la morgue Sí, estoy allá para adentro, sí, es un parámetro Pero ahí se prohibió el paso, vean ¿Dónde? Aquí se prohibió el paso Ay, ya, como quieras, si se tal vez sea un parámetro Bueno, aquí chicos, estamos en lo que era la morgue Mira, una gallina muerta, negra No, brujería Una gallina negra Mira, está adentro, está adentro Mira, cómo va a ir, mira, una veladora negra Tómalas acá, rápido Ay, sí, una veladora negra Jota, hay una veladora negra Jota, hicieron rojería No, ya, ya, vámonos Es sangre, eso es sangre Eso es sangre Ven, ven, Diego, ven Diego, no tengas miedo Ay, no, qué asco me dio No tengas miedo, papá Es por el video del paso, chico Es tan amor Vicky, te vas a faltar de lo que vimos Ay, no, Vicky, no lo has visto ¿Qué? Acá está la salida ¿Por el carro? ¿Aquí está la salida? ¿Víjense? Por allá ¿Aquí está el carro? ¿Aquí está? Amigos, suscríbanse al canal de Congro Alexa No pasa nada de terror Hazmela de acá de arriba No, de por un lado ¿Qué di? Suscríbanse al canal de Congro Alexa Esto fue todo por el día de hoy Y les damos un breve recorrido De la planchada De la planchada del hospital naturalista de Tampico, Tamaulipas Que está en Miramar Y pues si quieren más historias como eso Porque todavía falta el hospital allá del centro de Tampico Ah, sí, vamos a terminar el hospital ¿Cómo se llama ese hospital? El canseco viejo Así que si quieren más historias como estas Suscríbanse al canal de Congro Alexa Y dejen like, comenten por favor Síganos Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina